¿Qué es la quema de la caña de azúcar? Porque eso tiene un impacto muy fuerte sobre el medio ambiente. En ese sentido, la Estación Experimental ha realizado estudios desde hace ya 20 años atrás y ha demostrado que es posible el manejo de la caña de azúcar sin quema. Es un día muy simbólico para la Mesa de Gestión Ambiental. El sistema de certificación es un trabajo colectivo que hemos hecho todos los organismos que estamos en la Mesa de Gestión Ambiental desde el 2011. Y hoy es el momento más importante de la etapa piloto. En la etapa piloto se han adherido voluntariamente siete productores que han implementado en todo este tiempo el protocolo y hoy los vienen a auditar una empresa certificadora. Mi función es ver el nivel de cumplimiento que tienen con respecto a esta norma Local Gap, Tucumán, caña de azúcar sin fuego. Esto lleva un checklist donde uno va chequeando punto por punto a ver qué nivel de cumplimiento tienen. Bueno, nosotros estamos haciendo aquí la inspección. Hasta ahora esta semana con los cuatro otros productores que lo han hecho, el resultado ha sido muy satisfactorio. Bueno, la idea es acompañar el proceso de esta hermosa herramienta que es buenas prácticas agrícolas sin uso del fuego. Y mostrar que es posible, tener buenas prácticas y no usar el fuego como elemento auxiliar de cosecha, como elemento que nos perjudica a todos. Entonces, esta es una herramienta que nos muestra salvo y hay que multiplicarla, hay que difundirla, hay que contagiarla, que se expanda como un buen mensaje de salvación, por decirlo de algún modo, para que los demás productores puedan ingresar a este sistema de buenas prácticas agrícolas sin uso del fuego.